La vida solo es una y es lo que el corazón pide Esta noche te bailes conmigo pa' que no me olvides Sentaditas en la arena y tú bailándome sirena Esta noche somos tú y yo Dale rumbo mami, con esa gurita de ña del party Yo sé que tú estás puesto pa' mí Somos dos animales en esta safari Dale la vida es una, vívela como tú quieras Deja que la vibra suba y vive tu manera Tú eres para mí, yo soy para ti Vámonos de aquí, que estamos los dos Pide, la vida solo es una y es lo que el corazón pide Esta noche te bailes conmigo pa' que no me olvides Sentaditas en la arena y tú bailándome sirena Esta noche somos tú y yo Dale la vida es una, vívela como tú quieras Deja que la vibra suba y vive a tu manera Tú eres para mí, yo soy para ti Vámonos de aquí, que estamos los dos Vámonos de aquí, que estamos los dos Y que todos los estos, entonces actual creen Tú eres la vidaas O la vida y yo soy para ti Tú eres la vida Tú eres la vida T monstruosa Vámonos de aquí, que estamos hadので Total tour T capital Catedral ¡Suscríbete al canal!